Noooo ¿Qué mierda? Yo no quería dacha, yo quería virarme de llave Cabrón dacha Se echó Patrick un pie, eso me grabó Cabrón, ese va a quedar super unsafe Yo pensé que me iba a grabar Es para allá Ese va a quedar super unsafe Hasta yo, mi, 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 mi back Troma ahí, garrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me pide que pueda hacer eso ¿Qué pasa? Jajaja 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 Este parquearado con el nalgazo este Fuck! DACHE! DACHE! Me cago en 10! Cabrol que era caminar! Me cago en 10! Y yo se que va pa'l fair! Y DACHE me jodio! ¿Puedo tirar el chill? Que mierda! Fuego dachando 3 veces! Quiero caminar! Falcón! Falcón nació cogiendo! Falcón nació cogiendo! Que ahora aprendió a coger primero y después aprendió a caminar! En impatto y acuando a caminar! Oh ya que tengo un teatro! ¿Cómo me? ¡Ya estaba comienzo! Ya mas esto sí me ha feito con ti! ¡Vamor! ¿Y esta más rápido? no e e e e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 no, no, no bien que, bien tra... bien... toma que cabrona me vas a que villar tío brinco que me quiere spitear la madre yo esta pegando me muke flip y choteado que lo tiene dinero ¿que estamos pmayando? atte que para usted no Cabron, si hayas lo cogido y mierda No viste ese movement Que Guineo No, pues yo tengo el Guineo Ay cabron Que Guineo me coge todo Jajaja Guineo me pega el Spake Te cogeo No, lo coge Guineo se es mi primer Jaffeροs es mi primer Jaffe freedom alto que yo he hecho en mi puta vida igau eres el diablo los juegos así van religios woo hoo 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 this is un lock fuuu look go ego del器 ahhh ge mm ai ayol me ay uniera andai chau 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 hey yo tiré el jump yo tiré el jump yo sabía que venia para eso No llegas, no llegas, ah llego ayy, y cae el frente en guineo le ignoraron y ya este no me di el chill le di el guineo, pero no me di el chill de mi No intenta coger que mierda Pensé que me había esquivado y no percaté en mi intenta cogerlo No mentira, eso es que te despegue de ir a lo largo Yo estaba mirando tu muñeco y yo estaba mirando guin Eso me había comido guinas a propósito y no brincaba porque me había comido guinas cuando brinque Para estar pendiente de tu muñeco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, que suerte. Ay, que mala suerte, no tira el chill. Jajaja, el hijo de Guilán, ¿eh? Eh, pues no tira el chizo, vamos a... ...este ca... ¡Ah! ¡Ah, caímos, caímos del aggarde! ¡Ah! Tenía el chizo de baca, ¿no? ¡No! Y va a ser Hatterboot, pa'charme para atrás, y comer... ...y comer el baca, o lo menos como niño... ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Survival! 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 ¡ ע ¡Ah! Ya Domini, que carajo, leíste como cuatro cosas y me dio un tiro o nada. Conseguí, lo seguíte por todo eso y no hizo nada. No, 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 no.